¡Fueba aquí! Lo que pasa es que me ha abandonado una mujer Una huella mía entregado a todos los clientes No hay ningún motivo, ella se fue Una novedad, oye Si la nada no puedo, sería lo que yo más quiero Olvírala que no puedo, hacer nunca para este pecho ¡Fueba aquí! ¡Fueba aquí! Olvírala que no puedo, hacer nunca para este pecho ¡Fueba aquí! 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 ¡Fueba aquí!